Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, os habla Riku, seguimos con The Last of Us, continuamos con el capítulo 21 donde lo dejamos en un punto, bueno, tremendo, ¿no? O sea, la muerte de Sam y después de Henry, tras la pequeña infección que convirtió al juego en una trama, vamos, acojonante, ¿no? Ahora un giro, pues, tremendo ha dado esto, ¿no? Ya no tenemos ayuda de nadie, solamente nuestra pequeña Ellie, que es la que más nos va a salvar en todo el juego, yo creo, pero bueno. Ahora estamos aquí en zona nueva, estamos en el condado de Jackson, así que vamos a seguir, chicos. Es tremendo, ¿no? O sea, todo lo que ha acontecido en el último momento del último capítulo es bestial, sin palabras, tío, es que es algo que ni te esperas, ¿eh? Es que ni te esperas, tío. Por eso este juego quizás para mí es uno de mis preferidos, ¿no? Por el... la trama que tiene, ¿no? Es que es acojonante, tío. En fin. Pues venga, por aquí. A ver qué tal se porta Ellie con nosotros. A ver, por aquí. Eh, no, por aquí no es. ¿Será por aquí abajo? Por aquí, sí. Ahí va, que te apartas una pata, Joel. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dejó, por si me pide coger a la primera vez que os visteis... ¡Vaya! Pero, ¿va a ayudarnos? Bueno. Con o sin su ayuda, llegaremos hasta ahí. Sí, vamos. Vale. Ellie, ¿has acabado, bonita? El puto interrogatorio. ¡Joder! Como si ibas preguntando, al final te tiro arriba-abajo, ¿eh? No te digo más. A ver, por aquí no es. Porque aquí no... Esto no tiene pinta de que haya nada importante por aquí. A ver. Bueno. Tenemos que buscar al... Al hermanico de Joel, ¿no? A Tommy, tío. Es el, ya sabéis, el que nos apareció al principio del juego, ¿no? Montando ahí todo ese caos. Y luego ya después... Creo que no se supo más de su paradero. Con lo cual ahora... Veremos a ver si... Sigue vivo, sigue muerto. ¿Cómo sigue, no? En fin. A ver, por aquí no es. Estoy empezando a liar. A ver, hay que subir por aquí. A ver. Eli, ¿qué pasa ahora? No hablas. ¿Qué cojones? ¿Te ha comido la puta lengua al gato? ¿Dónde estás? ¿A qué se ha caído, tío, al final? Río abajo. Eh, Eli, que era una broma. Joder. Vale, por aquí. Venga. Vamos, Mónica, venga. Uno, dos. Venga, tú puedes. Uno, dos. Uno, dos. Vamos ahí. Que se note ahí que haces ejercicio. Venga, vamos ahí. Con alegría. Vamos ahí. Venga. ¿El qué? Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidroeléctrica, Eli? ¿Te lo explico mejor? Pues, si te callas, lo pensaremos un poco, ¿no? A ver, mira. Aquí esto, mira. Una vápula. Esto se gira. A ver. Sí. Eh, ahora. Vale. Vamos a ver, Joel. Venga, usa ahí tus músculos, tío. Venga, sigue girando. ¿Qué pasa? ¿Has pillado una piedra? Vamos, tío. ¿Has pillado una piedra esto? Vamos. Ahora. Épale. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. No me digas. Vale. Hay que levantar esta. Bueno. Si no me equivoco, la otra está justo enfrente, ¿no? Pero no se puede cruzar. Y de hecho, hay que cruzar para levantar esta... Este pequeño puente. Con lo cual no se puede hacer nada. A ver. Una puerta. Esto requiere abrir con un cuchillo. Pues venga. Mete ahí, tajo. A la puerta. Bien. ¿Qué tenemos? Munición. Rica. Flechas encima, tío. Muy bien. Munición. Suministros. Una bolsa de fritos. Y poco más. Vale. Por aquí. Eli. Échate para atrás, Mónica. Que no sabe nadar, ¿sabes? Y como te ahogues ahí... Como te ahogues ahí... Las aguas húmedas. A ver. Buscaré algo. Espera un momento. No sé por qué a mí me da aquí la sensación de que... Está el siguiente colgante, ¿no? Bueno, el siguiente. El próximo. El próximo... Sí, bueno, el siguiente. Como queráis decirlo, ¿no? Pero... Lo que no me acuerdo es dónde estaba. Lo que sí me acuerdo perfectamente es que aquí detrás... De esta... De esta caseta hundida... Está... Esto. Pero date prisa, Joel, que te quedas sin aire. Vamos, abuelo. Vamos. Vamos, Eli. Vale, Eli, necesito que... Te subas. Venga, pega un salto. No es tan difícil. Aupa. Si te caes, no es mi culpa, ¿eh? Es el viento. Aquí hace mucho aire, ¿no? Parece. Vale, ¿dónde te llevo? ¿Dónde cojones te llevo? Niña del demonio. A ver, por aquí. No, por aquí... La mandamos a una muerte segura, ¿no? A ver. Vamos a ver. No puedo pasar, tío. No puedo. ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? No. Hay como una especie de barrera ahí invisible... Que no permite pasar, tío. Pues está el librao, Eli, ¿eh? Está el librao, pero vamos. Pero bien. Venga, sube. Venga, te pesa el culo, niña. Vamos. A ver. Mira. Peces. Qué bonicos, tío. Eh, mordéis, hijos de puta. No me mordáis, ¿eh? No me mordáis a los gente que... Me di a palos, tío. Aquí en mitad del agua. No sé cómo sería eso, pero bueno. Liarse a palos debajo del agua, tío. Vale, aquí no hay nada. Nada más que culebrillas. Peces ahí mal... Malolientes. A ver, sal, sal, sal. Joel. Joel. Hostia, hostia, tío. Peligro, 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 peligro. ¡Peligro! ¡Corre! Vamos, vamos. Te vas a morir de la forma más tonta, tío. Si hay un colgante aquí, que le den por el culo, tío. Así de simple, chicos. Así de simple y llanamente. Porque... No parece que haya mucho. Pero... Igual no sé, igual están en otra parte, ¿no? Más adelante, pero... En fin, ahora se verá. Vamos a ver. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Un caramelo? Anda, que te den. Bueno, espera. Vamos a hacer un poco de... Humanidad. Venga, chócala. Sí. Sí, no te confíes. Hay que ser buenos, Joel, con... Con Ellie. ¿Esto qué es? ¿Un muñeco? ¿Estará endemoniado, tío? A ver. Ah, es una tumba. Vale, vale, vale. Entiendo. ¿Qué debo hacer con él? Ellie. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. Es que... ¡Basta! ¡Basta! La vida sigue, pero para Ellie no va a seguir. Como siga atosigando a Joel, es capaz de meterle un palazo en la cabeza, tío. Qué niña más plasta, ¿no? Últimamente, joder, se está portando aquí... Está muy preguntona, tío. Joder. A ver. Espera, por aquí veo que se puede subir. Y por aquí también. A ver, ya que estamos aquí, vamos a intentar... ...subir por aquí, a ver qué hay. Ah, vale, creo que es el camino de antes, sí. Lleva al mismo sitio, sí, sí, sí. Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que veo. Salgamos de aquí, luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre, será tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Por morirte de hambre? Joder. A Joel, búscale unas pipas o algo a la pobre esta. Dios mío, se la va a morir aquí. Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. A ver. Contenedores. Y poco más. Aquí dentro, a ver, en esta caseta. Tenemos, mira, sí, tenemos algo. ¿Esto qué es? Suministros, tijeras, piezas. Por aquí he visto un arma, que es esta. ¿Qué es? Es nueva, tío, hostia. A ver, ¿cuál es este puto arma? Este juguete, a ver. El diablo. El diablo, ¿qué coño es? Este arma es mortal, ¿no? O sea, este arma dispara y sale el diablo automáticamente, tío. Con mira y todo. Joder, qué nivel. Maribel. Hostia puta, tío. Este arma es mortífera, ¿eh? O sea, sí, disparas y sale aquí... Sale un diablo, tío. Sale aquí Lucifer. Se manifiesta. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Mierda, tío. Haz lo que dice la dama. Una puta emboscada, tío. No puede ser. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él, sí. Es mi puto hermano. ¡Ey! Es Tommy. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Vaya. No pierde el tiempo el manico, ¿eh? Qué capullo. ¿Peli, no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Sí, no creo que le interese toda la historia que hemos pasado. Mejor porque no vamos dentro. En fin. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Vale. Falsa alarma. Son amigos. Bien. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos. No han estado tranquilos estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas que has cobrado. Tenemos electricidad. Te heridos. Pero volveremos a hacerla a funcionar. Ni hablar. Tenéis caballos. Tenemos muchos. Oh, un caballo, tío. Mira. Emi, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. Eli, cuidado que eso muerde, ¿eh? Te acerques mucho que si no te pega una coz. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Te va la vuelta a las orejas, tío. Oh, animalico, tío. Ey, ¿cómo te va, amigo? A ver, ¿me puedo montar? Sería genial. Uy, no, no. No parece que estoy muy contento, ¿eh? A ver. Tranquilo. Calma, calma, calma. Calma, calma, amigo. Calma. Venga, te toco un poco para que te confíes un poquito. Continuemos con la verdad. Te hago cuatro calentoñas y venga. ¿Qué haces aquí? No tendrías que ver... Qué bonito, tío. Es bonito el caballo, ¿eh? Hostia puta. Yo quiero uno. Quiero un pony de estos, tío. Un par de horas más. No aguantaré. Qué bonito, tío. Mira, es que nunca he montado a caballo y... No sé. Aunque sea en un puto videojuego... No sé, me sentiría el puto amo, ¿no? Montando a caballo, tío. Aunque sea en este juego. En fin. Sigamos. Sin más. Por aquí. No sé yo, ¿eh? Joel, ¿cómo...? Te confías en dejar a Ellie con una puta desconocida, tío. Aunque sea tu cuñada. Me acabaste de conocer hace cinco minutos, tío. Igual es un asesino en serio o algo. Y nos descuartiza a Ellie. Pobre Ellie, ¿no? Ahora si mueres es tu culpa. Pero bien. En fin. El año pasado regresé a Texas. A casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. ¿Qué me sacas? ¿Eso qué es? ¿Qué sacas ahí? No quiero mariconadas, ¿eh? ¿Qué me sacas? ¿Eso qué es? Una foto de su hija, tío. Qué tierno. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Vale. Yo te la aguaparé. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. En privado. Digas lo que digas. Vamos a escucharlo todos. No sé cómo lo verás. Pero en fin. Si esa es tu privacidad, pues... Adelante. A ver. Por aquí hemos venido. Sí. Esto... Esto parece un almacén, ¿no? Sí. No... Aquí no creo que haya mucho que ver. Una sala con... Diez putos metros cuadrados. Y... Bueno, poco más. Por aquí. Venga. A ver qué nos cuenta el... El mánico de Joel. Vamos a ver. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la zona. Ya tenemos más de veinte. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganadores. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? No. 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 Te quedas sin fuerzas, tío. ¿Te ayudo? Llamo a un hombre para que te ayude a sacar esto. No puede, tío. No puede. ¿Qué cojones? Así te ganas la vida, tío. Empuja fuerte, no seas mariquita, hombre. Venga. Es una puta rama, tío. Va, qué mindundieres. Que te den por culo. A ver, ¿y esta qué hace? ¿O esta qué hace? Esta es una piba, ¿no? Sí. Sí, Joel, el hermano que... Hermano. Las noticias son por aquí. Eso parece. Sí, veo cierto parecido. Ya. Es un cumplido. Un placer conocerte. Mira, tío. Es que sí, ahí. Es que me está... Me está empezando a dar risa, tío. Me está empezando a dar una puta risa. El tío este. El tío moñas este. Tío, ¿pero qué coño haces? ¿Qué cojones se está haciendo, tío? Espabila. Vamos. Y no te quedas en sueldo. Mira, tío. Es que... Entra como un bucle, ¿no? Intenta sacarlo y luego se rinde, tío. Mira, mira. Empuja fuerte ahí. Vamos, hombre. Empuja. Vamos ahí. Vamos, tío. Medio mierda. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan el entorno. En tu uso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Las cosas podrían ser distintas. A ver. Aquí Tommy nos tiene que explicar cuál es la funcionalidad de esto, ¿no? O sea, qué... Qué propósito, tío, tiene esta ciudad, ¿no? Porque está aquí para empezar. El tío ese que no hace nada, que está intentando trabajar como el culo. Realmente, ¿no? Porque ahí entra como una especie de bucle todo el tiempo. No sé. Resulta un poco raro, ¿no? A la vez que violento, tío. A ver, por aquí se va... Por abajo. A ver, no sé si por aquí habrá algo. No. Vale, sigamos. Sin más. Por aquí. A ver. ¡Oh, un perrito! Hola, Chucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué comes? ¿Eso qué es? Eh, amigo. Hola. Eh, perrito. Dame la pelota, ven, dame la pelota. Ven, ven, ven aquí. No es un puto caso, tío. Está mariconado este perro, ¿no? Está mariconado, tío. Joder. Me ha visto a ratas con más ritmo, tío. Estará cansado. ¿Eh, Chucho? Está cansado, tío. Está cansado. Es Bonico el perro, ¿eh? Hostia, es Bonico. Sin duda, ¿eh? Bueno. A ver. Hola, buen hombres. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué se cuece por aquí? Contadme. Albañiles. A ver, ¿esto qué es? Bombas de humo mejoradas. Perfecto. El humo dura 10 segundos más. Vale. Tenemos aquí una herramienta de trabajo. Para mejorar cosas, ¿no? Pues vamos a ello. Eh, bueno. ¿Qué os parece si mejoramos esto, no? Este, el engendro del mal este. El diablo. Lucifer. Vamos a llamar a este arma Lucifer a partir de ahora. En vez del diablo. Venga, pues. Velocidad de recarga por aquí. Vamos a mejorar. La recortada. Eh, a ver. Sí, la dispersión. Venga. El fusil. No, el arco. Quiero el arco. Ahora que hemos cogido munición. Flechas. Vamos, pues. Creo que sería bastante útil usar este arma, ¿no? Hace mucho que no lo usamos, la verdad. Básicamente porque no había munición, pero, en fin, por lo menos. Ahora se puede dar un poco de uso. ¿Qué más podemos mejorar? Eh, la pistola no. Para esto, el revólver mejor. Venga. El revólver. La velocidad y la cadencia. No, espera. La escopeta. Mejor. La normal. Ah, no puedo, tío. No hay. No hay piezas suficientes. Vaya mierda. El fusil, venga. Vale. Ahí va eso. Bueno. Con estas mejoras va el que te matas, tío. A ver. Estamos... ¿Dónde estamos ahora? A ver, ¿qué hacéis? Que me cuente alguien. ¿Qué cojones están haciendo, tío? Como trabajan igual que el otro que hemos visto, vamos. Me suicido, tío, eh. Vale. Así está bien. ¡Despacio! ¡Despacio! Sí, bueno. A estos le ponen más ganas. Más espíritu, tío. Vale. Eso es. Eh, Tommy. ¿Dónde estás? Adelante. Dale. Hermanico. Hermanico. ¿Dónde estás? Ven acá. ¡Wow! Vaya. Y a Eli, supongo, ¿no? Porque no sé si María se habrá comido a Eli. Bueno, al revés, ¿no? Porque Eli es la que tenía mucha hambre, tío. Venga, abre la puta puerta. ¡Vamos! Venga. ¿A quién me dio? ¿Vas a hacer hablar, tío? ¿Eh? Vamos, ¿qué quieres? Abre la puta puerta, tío. A ver. Veis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnagas. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Venga ya, tío. ¿Lo dudas? Joder, tengo licencia para matar. Bandidos, paradlos, que no entren en el edificio. Vale, a ver. ¿Qué cojones es esto, tío? Menudo giro ha dado esto, ¿eh? En apenas un minuto, tío. Joder, estábamos aquí tan tranquilos y ahora... Los invade los albañiles, tío. Qué hijas de puta. Venga, esto es cosa fácil. A ver. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Quién es el primero que va a probar una bala? Joder, 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 joder. Vale, yo he... Te pillé. Todo el pechamen, cabrón. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Me quería pillar por detrás, ¿eh? Capullo. Capullo. Vale, a ver. Calma, calma. Vamos a ver. Despacio, vamos a ver. Mira, tenemos aquí al... El manico Tony nos está cubriendo. El de arriba también. Y este... A ver, mira, ¿cuántos hay? Joder. Hay tres, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha caído uno. Ya, es que... A ver. Entramos aquí, a ver. Mira, un palo entero. Palitroqui entero. Munición. De Lucifer. Qué bien. Mira, un colgante. Ni piezas. Vale. A ver. Vale, mierda. Me han visto, me han visto, me han visto. Me han visto. Venga, venid. Venid, cabrones. Mira, aquí está este. Ahí va, que te den el calcetín, tío. Venga, uno menos. Están arriba, tío, todos. Qué hijos de puta. Me están esperando, tío. Hostia, hostia, hostia. Mira, 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 mira. Agacha la cabeza. Agacha el perolo, Joel. Vamos la puta, tío. Joder. Eh, albañil de pacotilla. Vamos. Demuestra lo que sabes. Cúbreme. Mira, ahí está este, creo. A ver, está, está, está ahí justamente. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Sale, gárate, tío. Y todo aquí. Joder. Vale, calma, 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 calma. A ver. Te pillé. No muere, tío. Venga, coño, muérete. Mierda. Eh, cuídame de Eli. No me jodas. Yo voy aquí ya medio juego. Intentándolo morir y a ver si ahora va a morir. Vale, a ver. Calma, calma. Vamos a ver. Mira, aquí hay un hacha. Uy, este hacha está en... A ver. Joder. Este hacha no sé si es mejor que esto. Sí, supongo. Bueno, no, espérate, porque esto no está mejorado. Este sí. Este palo sí, porque es el que hemos metido aquí toda la... La tijera, ¿no? En el palo, tío. A ver. Sí, míralo. Tiene ahí un... Vamos, una tijera, vamos. De podar. Que lo flipas, tío. Bueno, venga. Al lío, chicos. Vamos allá. Venga, venga. Comienza el espectáculo, va. Bien, bien, bien. Comienza lo bueno. Venga, vamos allá. A ver. A ver, albañil. Mal. Si te pones ahí, mal, eh. Vamos, vete para atrás. Venga, ponte a picar ahí. Ahí en medio. A ver si me encuentro a munición. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver. ¿Quién asoma la cabeza? ¿Quién asoma? Pues de puta, ¿qué jugáis? Vale, vale, vale. A ver. ¿Están viendo, tío? ¿Qué cojones? ¿Quién me está viendo, tío? Mierda. A ver. A ver, que estos van a saco, tío, eh. Estos. Van a saco, tío. Hijo de puta. Vamos a ver. Eh, no. Flechas no. Vamos a utilizar. A nuestro amigo Lucifer. Venga. Que tiene mira y todo. Vamos allá. Toma, tío. Un diablo para ti. Dios, ¿cómo revienta esto, tío? Joder. ¿Por ahí? Vas a pagar por esto. Tú mija. Allá va esto. Bomba va. No explota, tío. ¿Qué cojones? Es de juguete, tío. Es de juguete. Es de juguete, tío. La puta lata esta. ¿Qué cojones? A ver. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Si esto no se tuerce. Vamos a ver, eh. Vamos a ver, hijos de puta. A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está ahí. ¿Dónde estoy? Me han visto, tío. ¿Dónde, pero? ¿Dónde estáis? ¿Se puede saber? Hijos de puta. Cabrones. Cabrones. Malparidos. Malas pécoras. Vale, vamos a ver. Están. No, por abajo no están. Están arriba, tío. Mira, aquí hay uno. Mira. Eh, baja, baja, ven. Baja, baja. Baja, capullo. Baja. Hija, en toda la cabeza. Tomar por culo. Tomar por culo. Mira, ¿este qué hace? A ver, a ver, amigo, a ver. Espera aquí. Capullo. Con puta tu madre. Zorra, eres una zorra. Vale, sal, 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 sal. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. No sé ni por dónde meterme, tío. Aquí me quedo. Botiquín, a crearlo, ¿no? Vamos allá. Venga, vamos. Ponte una venda ahí. Joel. 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 Joder, como caen, tío. Eh, albañil. Vaya paliza, vaya paliza. Vaya paliza también, tío. Mierda. No se muere, eh. Joder. Se mueren los golpes, tío. Están abajo, ¿no? Vamos a ver. Eh, capullo. ¿Quieres morir? ¡Hala! ¡Sorpresa! Espérate hacer puñetas. Hijo puta. Vale. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro... Hay otro... Otros, ¿no? Porque... Mira, sí, hay otros. ¡Otros! Nos están esperando, tío. ¡Qué canallas! Mira, ¿munición de qué? ¡Lucifer! ¡Ah, qué rico, tío, este arma! Vale, calma, 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 calma. A ver si puedo meter a este una flecha en el... En el ojete. A ver, amigo. ¡Ah, me has ahorrado la bala, gracias! La flecha, gracias. ¡Eh! ¿Dónde está? Quiero verla. Ah, vale, está ahí viva, está ahí viva. Vale, vale. Joder. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Joder! Salían de todas partes y María estaba en plan... ¡Tenemos que huir! Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta... ¡Eli, Eli, 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 Eli! ¡Eli, ey, ey, ey! ¡No! ¡Joder! Para el carro, chiquilla. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarles... Mejor no preguntes. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas... viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Cómo le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. ¿Qué cojones te ha dado? ¿Será zorra? Está agradecida. Sí, ya se la ve, joder. Sí. Poco más. Se me come el culo, tío. Llevaría esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Sí, ya lo creo, Joel. Ya lo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Cómo? ¿Por dónde? Vamos. Venga, tío. ¿Estás listo a montar ahí fuera? Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Hostia. A montar a caballo, tío. Hostia. De excursión. Vámonos de excursión. La puta niña de esta, tío. Sojo. Sojo, animalito. Tranquilo, eh. Que soy un novato. A ver si me vas a romper aquí las costillas, tío. Qué guapo, tío. Me encanta. Me encanta montar a caballo, tío. Joder. Cómo disfruto, tío. En fin. Eh, bueno. Ahora el X ha escapado. ¿Qué cojones tiene, verdad? La niña esta, tío. Qué agayas. Vamos a buscarla, chicos. Pero la buscaremos en el capítulo siguiente. Capítulo 22. Este acaba aquí. Por cierto, una curiosidad así un poco tonta. No sé si será por el puto calor que estamos haciendo. Que está haciendo. O no, pero la consola se me ha puesto a sonar. Vamos. De una forma increíble, ¿no? El puto ventilador, tío. Cómo se nota el calor ya que le está afectando. A la puta consola, tío. Pero en fin. No sé si lo escucháis ahora mismo. Un rude air un poco... Es como un secador realmente. Pero en fin. No es molesto ni mucho menos, ¿no? Pero en fin. Aquí acaba el capítulo, chicos. En el siguiente buscaremos a Ellie. Y bueno. Lo que venga, ¿no? Después. Así que sin más. Me despido. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos. Chicas. Y hasta la próxima.